queridos amigos de youtube bueno hoy les vengo a presentar este vídeo que trata de wifi gratis en la calle con una conexión rápida estable y gratis como mediante esta aplicación se llama insta bridge está disponible para ios y android bueno aquí lo tenemos descargado les voy a dejar el enlace de la descarga aquí abajo en la descripción y como vemos nos muestra un pequeño detalle de cómo es conectarse mediante esta aplicación aquí vemos que tenemos que ir a los wifi bueno primero tenemos que descargar la aplicación ir a los wifi y conectarlo como pone ahí conectar con insta bridge vemos que le tenemos que dar a permitir la localización y nos van a localizar en el punto exacto donde estamos yo tengo uno cerca un hotel cerca de donde vivo lo tenemos aquí enfrente y se llama hotel praga vamos a ver cuánto tiene de megas vemos que tiene 0.04 megabytes por segundo de bajada y 0.02 de subida bueno aquí nos muestra un pequeño detalle como lo tenemos que conectar nos tenemos que ir ajuste tal tal bueno la historia que os comenté antes y aquí vemos que tenemos pero para millones para millones de sitios para conectarnos en internet millones de wifi ves aquí en madrid alrededor en españa en algunas ciudades de españa vamos alejando un poco más en francia en alemania en toda europa en áfrica bueno vamos que está por todo el mundo américa en américa es donde más pero que más 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 sitios hay para conectarte gratis vamos a méxico vemos que en méxico hay millones de conexiones de wifi gratis mediante esta aplicación en colombia en panamá costa rica nicaragua bueno millones de sitios vamos a volver aquí a madrid y vamos a ver cómo podemos conectar nuestro wifi para que para que las personas se puedan conectar a nuestro wifi gratis aquí metemos la contraseña le vamos a continuar a confirmar y aquí nos puede salir un montón de sitios como los sitios que están aquí cerca los bares el banco pero no le vamos a dar ningún lugar porque es una casa normal entonces porque le vamos a poner un bar y aquí nos mide los megabytes que tenemos en nuestra casa va haciendo un test de bajada y ya vemos que ha terminado 69,03 megabytes por segundo y de subida un poco muchísimo menos 3 con 55 megabytes bueno vamos a esperar que termine el test aquí lo vemos que está terminando y aquí está 3 de velocidad vamos a volver al mapa principal y vemos que ya sale que estamos conectados al wifi gratis de mi casa si pasa alguna persona por aquí le sale la señal ya sabe que se puede instalar pero bueno vamos a eliminarlo y también vamos a ver cómo se configura esto un poco vamos a meternos aquí para el perfil vamos a poner nuestro correo la contraseña y una vez que carga bueno aquí lo tenemos cristian tecnológico esto es como una comunidad vamos a ir como jugando con los wifi para conectarlos a aquí ahí está bridge a la aplicación y vemos que se puede ver lo de los wifi que tiene el del mundo el de españa el de madrid de la ubicación donde estemos y esto es todo amigos si os ha servido este vídeo no olvides en darle like y a continuación le dejo cómo se pueden suscribir a mi canal y aquí les dejo cómo se pueden suscribir a mi canal de youtube entran a cristian tecnológico le dan al botón rojo de suscribirse y le dan a la campanita para estar informados y les llegan las notificaciones cuando suba nuevos vídeos bueno y por último quería agradecer a todos los suscriptores todos los amigos que nos están apoyando en este nuevo proyecto y un fuerte abrazo a mi amigo oscar